Vamos a probar en esta bonita noche por parte del sonido de estrés y tenemos una sorpresa para la fentejada, hoy vamos a repartir globos en esta bonita ocasión. Venga, mujeres bonitas, el mar nos tiene amor. Venga, mujeres bonitas, a ver el que el mundo quiere. Y el hijo de mis peretas, el mar que ella le quería, el mar que ella le llamó. Venga, mujeres bonitas, el mar que ella le llamó. Venga, mujeres bonitas, el mar que ella le llamó. Venga, mujeres bonitas, el mar que ella le llamó. Esa pequeña de mi amor Rafa, profeta, al res, Dios mío Santo, y mi chura todo. Eso. ¡A la cuenta de tres, se tira! ¡1, 2, 3! ¡Y tú, yo, y mi guana camión! ¡Miré en la vuelta y me dió negando la roca! ¡Miré en la vuelta y me inocencial rara! ¡Miré en su vida, miré en la vuelta y me juzgada! ¡Miré en la vuelta y me ríe en el museo de la playa! ¡Miré en ese señor! Esa iguana, mira esa iguana, mira esa iguana, es una iguana voladora. Dale, ahí va otro camino, ahí va. A la parte de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias!